En este tutorial vamos a explicar cómo se instala y cómo se configuran los detectores de incendio a dos hilos para saber cómo actúan en caso de incendio y cuál es la forma de resetear los detectores de incendio en una central Paradox SP o MG. Para ello vamos a utilizar una central MG5050 porque no es compatible para las centrales SP4000 y SP5500. Un teclado K32LCD para hacer la configuración y la visualización. La configuración por software la haremos por el BabyWare. Utilizaremos una base de detector de incendio de la marca System Sensor modelo ECO1000B de Barcelona. Y un detector de incendio a dos hilos marca System Sensor modelo ECO1003. Instalación de detector de dos hilos. Como muestra la imagen, en el detector el positivo lo toma del positivo auxiliar y el negativo lo toma de la zona 1. Y para cerrar el circuito se instala una resistencia de un K entre el positivo y el negativo en el sensor. En el caso de la base ECO1000B de Barcelona el auxiliar va a la borna 5 de la base y el negativo va a la borna 1 de la base y la resistencia se instala entre la borna 5 y 2 del detector. Bueno, aquí tenemos la base del sensor, aquí el sensor, una resistencia de un K con un cabecito que la veremos para aquí. Y aquí el cable lo tenemos siendo estornillador, vamos a ver. Aquí en esta marca, el número 1 que es esto de aquí es entrada de negativo. Aquí el número 2 es salida negativo si hubiese otro sensor, ¿vale? Y el número 5 es entrada y salida de positivo, ¿vale? Con lo cual vamos a conectar. Pongo esto por aquí y ponemos. Aquí el negativo, la entrada del negativo de la central, ¿vale? Ahora veremos cómo se conecta la central. Aquí esto y el positivo aquí, ¿vale? Y ahora la resistencia es para cerrar el circuito. Con lo cual, desde el número 2 que es la salida del negativo, ¿vale? Como la resistencia no es tan larga, pues ya lo he puesto con un cablecito. Y lo ponemos aquí. Y cerramos. Vamos, vamos a ver. Negativo al número 1, positivo al número 2. La resistencia, ¿vale? La que vamos aquí es para cerrar el circuito, ¿vale? Y con esto ponemos el sensor. Vamos a ver. Muchas veces esto. Vale. Este sensor, ¿vale? Como pueden ver aquí, es de humo. El que son de temperatura lleva una especie de ampolla. En las cocinas hay que poner de, digamos, de temperatura que lleva la ampolla. Porque estos, si empiezan a cocinar, hace un poquitín de humo y ya saltaría, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se conectaría en la central. Bueno, aquí tenemos la bornera de la central y aquí tenemos la otra parte del cable, ¿vale? Pues aquí tendrías que poner el positivo en el positivo auxiliar, ¿de acuerdo? Y el negativo iría en el Z1, ¿vale? Y aquí veríamos que el positivo va en el positivo de auxiliar y el negativo iría en el Z1, ¿vale? Aquí es donde va conectado el cable. Con lo cual, aquí ya tendríamos el sensor conectado por un sitio y conectado el sensor hacia la central. Abajo, en la descripción, dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales de la alarma y de los detectores. Vamos a hacer la programación de dos formas. Primero, por el software Peppyware y después por el teclado, para que puedan ver las dos posibilidades de configuración. Configuración de detector a dos hilos. Uno, configurar la zona 1 como fuego instantáneo. Dos, habilitar la entrada de zona 1 cambia a de humo de dos cables. Aquí, como pueden ver, estamos ya conectados a una MG5050. Vamos a hacer doble clic y nos ha estado todo en pantalla y nos vamos a las zonas. Para configurar la zona 1 como incendio. En tipo de zona, vamos a programar como fuego instantáneo, ¿vale? Y en zona 1, igual, entra de humo de dos cables, hay que seleccionarlo. Seleccionamos, que se nos ha ido. Vamos a ponerlo otra vez. Fuego instantáneo, ¿vale? Y con estas dos cosas, perdón, damos a OK. OK nuevamente. Y enviamos a la central. Y ya estaría configurado la zona 1 para que fuera, digamos, la zona 1 de fuego. Ahora haremos la misma configuración por el teclado. Y para ello entraremos en las siguientes secciones. Sección 001. 11, que es fuego instantáneo y lo demás lo dejamos igual. Sección 706. Opción 3. Hay que ponerlo en ON. Bueno, aquí tenemos el teclado y vamos a programar la zona 1 como fuego, ¿de acuerdo? Para ello entramos en programación, que es entrar, cuatro ceros, que es el código instalador de que viene de fábrica. Nos vamos a la sección 001, ¿vale? Que es la zona 1. Y aquí ponemos la opción 11, fuego instantáneo. Esto lo dejamos aquí, la partición 1, ¿vale? Lo demás lo dejamos como está. Vamos a Enter, ¿vale? Ahora salimos de programación por aquí. Y ahora vamos a la sección 706. Vale, y le damos al número 3, que esté en ON. Para que reconozca que la zona 1 es de fuego. Vamos a Enter, ¿vale? Salimos. Y ya estaría configurada la zona 1 como fuego. Ahora vamos a ver el ejemplo práctico de cómo funcionaría. Bueno, aquí tenemos el teclado y aquí tenemos el sensor. Vamos a coger un poquitín de papel, lo vamos a quemar, ¿vale? Soplamos, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo se encendería. Vamos a ver aquí para un poquitín. Vamos a ver. Aquí tenemos que se ha encendido, ¿vale? Y aquí ponemos alarma, fuego, ¿vale? Vemos que está el piloto encendido, ¿vale? Para resetear el sensor, vamos a borrar y entrar. Y vemos cómo se apagará a la vez. ¿Vale? Y aún así seguirá sonando, pero para quitarlo, ese sería el código de desconexión. Y ya estaría quitado la alarma. Aquí termina este tutorial. La persona que nunca lo ha configurado puede dudar de cómo se hace, pero viendo el ejemplo práctico es más fácil realizarlo. Hay que tener en cuenta que no se pueden instalar más de 5 detectores de incendio a dos hilos. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.